Serviendo al pueblo a través de canal Víctor Jara TV, vamos a pasar al tema internacional, que tiene que ver con un poco con este mes de mayo, mes importante. Un mes donde a nivel internacional hay un hito histórico, que es el primero de mayo. Un día donde un centenar de obreros en Estados Unidos fueron incendiados en una fábrica por luchar por sus derechos. Pero esta lucha marcó un hito para el pueblo, para la clase, para nuestras naciones. Un ejemplo de cómo uno puede, a pesar de estos riesgos y a pesar de estas muertes, uno puede seguir y nunca debe dejar caer las banderas y la lucha y los principios por mejores condiciones de vida, por mejores jornadas de trabajo, por mejores salarios y por mejores condiciones de trabajo, no solamente para los trabajadores, sino también para el pueblo. Y por eso esta fecha importante y trascendente para nosotros tiene que ver también cómo se viene desenvolviendo el movimiento popular a nivel internacional, en Chile, en Perú, en el mundo. Vemos cómo en nuestras naciones, en América Latina, se viene impulsando año tras año una ola de movimientos sociales, movimientos populares. El tema del agua, el tema de las hidroeléctricas, el tema de las luchas sindicales, que tiene que ver por un tema que el pueblo está pasando a tomar mayor protagonismo. Por ejemplo, el tema de hidroancena en Chile, en Perú, el tema de Cajamarca, campesinos que vienen luchando contra las grandes mineras, que vienen a expoliar las riquezas y dejar contaminados todos los pueblos del Valle de Cajamarca. Pero también es una lucha que tiene que ver cómo el pueblo está pasando a defender sus derechos, sus tierras, sus recursos, contra una política de acumulación de capital, de nueva acumulación de capital que se viene dando en diversos países de América Latina. Bueno, en este momento no hemos traído, pero hay un documento importante que tiene que ver con toda una estrategia impulsada por Estados Unidos y por los grandes banqueros internacionales, de cómo han distribuido con planes estratégicos en todas las partes del mundo para expropiar y apropiarse de los recursos naturales, tanto de la tierra, de la minería, de la pesca y de sus recursos hídricos, como el agua, que tiene que ver con cómo asegurar los recursos energéticos para los grandes países imperialistas, capitalistas. Y esta lucha que viene dándose en diversos países del mundo tiene que ver con eso, de cómo el pueblo defiende contra esta nueva acumulación del capital para enfrentar esta crisis mundial que viene desenvolviéndose, tanto en Europa como en Estados Unidos, esta recesión viene buscando acumular y expropiar a nuestros pueblos de sus recursos y sus tierras. Bueno, retomemos el tema del 1 de mayo, que tiene que ver con el carácter histórico de los trabajadores del pueblo. en una oportunidad conversábamos con amigos de otros canales o de otras radios comunitarias y también de otras organizaciones chilenas, y conversábamos un poco de cómo el carácter del 1 de mayo ha ido perdiendo un poco su esencia, en el sentido de que está pasando a ser una fiesta más, una fiesta comercial más, un feriado más de descanso, y no se está, a través de esta difusión de los medios de comunicación, se está perdiendo un poco la historia que tiene, el carácter histórico que tiene este 1 de mayo. No es un día del trabajo, no es un día de los trabajadores en general, no. No, es un día del trabajador, pero del trabajador popular, del trabajador del pueblo, de un trabajador que luchó por sus derechos y que sigue luchando por sus derechos y que sigue reconociendo y reivindicando esos derechos, ¿no? No es un día, por ejemplo, del gerente de un call center o de una tienda de reality o de un gerente de banco, porque también trabaja en ese día, no. Entonces, es bueno, es importante diferenciar estos días y cómo los grandes medios de comunicación buscan confundir y tapar el carácter histórico que tiene el 1 de mayo. Es un día donde la clase, que la clase trabajadora y principalmente su clase más avanzada, la clase obrera, se levantó y luchó por sus derechos. Y eso es lo que se reivindica el 1 de mayo, su lucha constante que ha tenido a través de estos siglos. No es un día del trabajo en general. Justo en esos días salió una noticia de que Piñera, días antes del 1 de mayo, como el 29 de abril, lo ha dispuesto que sea el día del emprendedor. Buscando contraponer el carácter histórico del trabajo, del día del 1 de mayo, buscando ir metiendo estas ideas de emprendimiento, de que el trabajador se debe volver emprendedor. Y por ahí, con ese discurso, ir perdiendo la esencia del carácter que tiene esta fecha. Bueno, y por esta fecha importante para nosotros, queremos presentarle a través del canal Víctor Jara un pequeño video que tiene que ver con las marchas que se han organizado en algunos países en este 1 de mayo de 2013, en Estados Unidos, en algunos países de Asia y en Europa. Cadena TV, la televisión más abierta. Donde también estalló la violencia fue en Turquía. La policía de Estambul impidió las protestas por el día del trabajo, pues los organizadores no contaban con el permiso de las autoridades. Utilizaron gas pimienta y cañones de agua para dispersar a las masas. Los inconformes respondieron lanzando piedras. Los manifestantes se dirigían a la emblemática Plaza Tasgrim. El saldo, 72 detenidos y 22 policías heridos. En Bangladesh, los trabajadores también salieron a las calles, exigieron justicia tras el derrumbe ocurrido la semana pasada, en un edificio de ocho pisos donde había cuatro maquiladoras. La tragedia dejó 413 muertos y 150 desaparecidos. Los manifestantes pidieron mejorar las condiciones de trabajo de los empleados de la industria textil. En Estados Unidos, el día del trabajo estuvo marcado por la demanda de amplios sectores de la ciudadanía para que se apruebe la reforma migratoria. Organizaciones civiles, junto con grupos de migrantes, marcharon en las principales ciudades del país. Los manifestantes pidieron al Congreso que se resuelva la situación de los 11 millones de indocumentados, además de exigir que se detengan las deportaciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza. Bueno, veíamos en este pequeño video un ejemplo de cómo en diversos países, y principalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Un país de la llamada democracia, donde se pregona bastante el tema de la libertad individual, del libre mercado, donde se levanta como el ejemplo de economía, del mercado neoliberal, de la política neoliberal, como el mejor ejemplo, cómo también hay luchadores, trabajadores norteamericanos que están luchando por sus derechos y están siendo reprimidos, ¿no? Por este gobierno de la democracia, de la libertad, ¿no? Creo que esto es importante para ver, y no comprarnos un poco, el cuento que nos vende los discursos de los medios de comunicación y los discursos de los grandes sectores políticos que se vienen dando a nivel internacional y a nivel nacional también. Y junto con estos movimientos sociales, es importante cómo este primero de mayo también sirvió para impulsar nuevos movimientos en el mundo, ¿no? Y así queremos ver, un poco conversar también sobre la temática de la lucha por la educación. Es una lucha que no solamente pasa por América Latina, no solamente pasa por lo que viene pasando en Chile, en Perú, en Colombia y en México, que son como los principales países que en estos momentos y en meses anteriores están levantando la bandera de una educación gratuita, pública y de calidad, ¿no? También en España han aparecido y ha aparecido con fuerza un movimiento estudiantil, ¿no? Se habla de que es la primera huelga general estudiantil en España y en Europa después de muchos años de estar un poco dormidos o pasivos, ¿no? Como un ejemplo de cómo la lucha que se viene impulsando en América Latina por el tema de la educación está sirviendo de ejemplo para que otros países y otros estudiantes levanten también la bandera de una educación pública gratuita y de calidad. Y por eso queremos compartir con esto un poco la experiencia que nos está dejando un poco la huelga general de estudiantes en España, ¿no? Y queremos compartir a través del canal Vítor Jara TV. ...de todos los niveles educativos en España. Paralelamente a esto, integrantes de otras plataformas sociales también protestaron contra la política económica del gobierno de Mariano Rajoy. Según los sindicatos, la primera huelga general en educación de la historia reciente de este país tuvo una participación promedio del 70% de los maestros y del 90% de los estudiantes. ¡Ignita! 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 En Madrid y en otras ciudades hubo protestas multitudinarias contra los recortes y la controvertida LOMSE, la Ley Orgánica de Mejora para la Calidad Educativa. Hoy es toda la comunidad educativa, padres, profesores y estudiantes, lo que estamos diciendo es que no estamos dispuestos volver a la época que bajo la dictadura había en este país, no estamos dispuestos a que la educación esté solo al alcance de quien se la pueda pagar. Entre tanto, integrantes del llamado Movimiento 15M de los indignados protestaron en todo el país con una acción denominada Tokia Bankia a propósito del primer aniversario de la nacionalización de esa entidad bancaria. Tratar de entorpecer el funcionamiento de Bankia fundamentalmente para pedir información de cuál es la situación de nuestro banco. Porque Bankia ahora mismo es un banco que está nacionalizado, es de todos y entonces, pues bueno, teníamos que solicitar información, queríamos solicitar información en cuanto a los pisos que han desahuciado, si esos pisos, al ser de todos, van a tener un alquiler diferente, un alquiler social. Los afectados por adquirir participaciones preferentes en Bankia optaron por obstaculizar de manera espontánea y temporal la céntrica avenida Gran Vía de Madrid. Exigen la devolución de sus dineros en efectivo. Mis compañeros, vamos a seguir, yo por lo menos, hasta que la vida se me vaya en ellos. Pero vamos a luchar, somos mayores perluchadores y no nos van a robar lo nuestro. Este mes, justo cuando se cumple el segundo aniversario del surgimiento del Movimiento 15M, diversas plataformas sociales han reiterado que intensificarán sus protestas. Gilda Salas, Telesur, Madrid.